Hola, yo soy Lavo Agnolín, soy brasileña y crecí en una ciudad chiquita en el sur de Brasil, en un estado llamado Rio Grande do Sul, que hace frontera con Argentina, Paraguay y Uruguay. Yo soy la hija del medio, porque mi familia es muy grande. Yo tengo dos hermanos y dos hermanas, y soy la hija como intermediaria entre ellos. Retrocedendo un poco, a los 13, 14 años, cuando mis papás nos dieron a mí y a mi hermano nuestra primera compu, yo siempre veía a mi hermano jugar y yo también quería. Entonces, en esto de buscar juegos que no eran los mismos que él estaba jugando, yo me encontré con el Lord de League of Legends, y entonces mi primer enamoramiento, por así decirlo, con el juego fue a través de las historias, a punto de que me leí todo y quería saber qué X campeón hacía en el juego. Entonces, a partir de ahí, descargué League of Legends y empecé a jugarlo como tal. Inconscientemente, yo decidí ser periodista desde muy pequeña, porque me encantaba ver deportes, fútbol sobre todo con mi papá, era nuestra actividad como padre e hija. Entonces, cuando llegó el momento en la secundaria de decidir lo que tenía que hacer con mi carrera, yo sabía que era periodismo porque vino este recuerdo de mi infancia, y también porque siempre me ha gustado mucho leer, mucho escribir y sobre todo descubrir nuevas cosas. Entonces, el periodismo en este entonces era la carrera que más sentido me hacía. Y mientras estaba en la universidad, en los años finales de mi carrera, me encontré a un periodista argentino que, intercambiando charlas sobre la profesión, porque yo era casi una recién ingresada de la carrera, él me presentó este escenario de cubrir deportes electrónicos en Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a ver el League of Legends no solo como un hobby, sino también como una oportunidad de carrera como tal, de convertirme en profesional del periodismo como tal, sobre todo porque no había muchos periodistas como tal cubriendo la escena. Entonces, esto fue como una apertura de mundo completamente distinta a lo que en la graduación, en la carrera de grado nos brindaron por ser esencialmente tradicional nuestra formación. Entonces, eso me desafió en un primer momento porque es un nicho nuevo, y dos, porque era en una lengua que no es mi materna. Entonces, es como un doble desafío para mí. Y a partir de ahí empecé a cubrir la escena latina en general de todos los deportes, hasta que en un día me dijo, oye Lau, tenemos la oportunidad de entrevistar a Guaylotus y a Snog por el campeonato de Infinity en la LLA, ¿quieres hacer esta entrevista? Y pues yo me impacté inicialmente porque sí admiraba mucho a Guaylotus, sobre todo por conocerlo desde su paso por Brasil. Me puse muy nerviosa en este entonces porque efectivamente fue mi primera entrevista de League of Legends en Latinoamérica, fue justamente con él. Entonces, fue como para mí fue un bautizo de sangre, por así decirlo, porque fue una responsabilidad que yo asumí como muy profunda por todo lo que representaba su figura en la escena, pero al mismo tiempo me dejó muy contenta que hubiera comenzado de esta manera mi camino en los esports. Han pasado tres años desde esta entrevista con Guaylotus y desde entonces la comunidad latina de League of Legends me acogió como si yo hubiera nacido en cualquier país hispanohablante de Latinoamérica. Entonces, todavía me cuesta asimilar, no soy capaz de asimilar que de una entrevistadora independiente sobre la LLA, yo me convertí en la entrevistadora oficial de la LLA, por así decirlo. Entonces, estando aquí y siendo extranjera, yo siento que tengo que esforzarme doble para retribuir todo este cariño y todo lo que la comunidad me ha brindado a lo largo de este tiempo. Y una de las maneras que siento que he hecho lo que me propuse desde el comienzo, que es aportar a la escena latina, fue en la cobertura de este MSI, donde por primera vez Latinoamérica estuvo presente hasta el final de una competición y se pudo hacer conexiones con figuras icónicas, tanto de la grieta de los jugadores como también de talentos a cuadro que son responsables por construir mucho de la historia competitiva que vemos a nivel global. Y hacer esta conexión y ver que compartimos esta misma pasión fue algo muy bonito y algo que me inspiró muchísimo a seguir a partir de ahora y a construir lo que sigue después de eso. Yo nunca me sentí parte de la ciudad donde crecí. Y estar en Latán es como si yo hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Y a pesar de estar lejos de mi familia, yo construí una segunda familia aquí en México, sobre todo con mis amigos, los amigos que hice antes mismo de aterrizar en el país. Y me gusta mucho compartir con ellos y la calidez humana que se encuentra en territorio mexicano. Entonces, aunque comparta y tenga este vínculo con mi familia en Brasil a través de pantallas, de celular y también de las pantallas de la LLA, porque yo sé que es una manera que ellos encuentran de extrañarme menos y sentirse cerca a mí mismo estando lejos. Y a pesar de la distancia, un recordatorio diario para mi familia y sobre todo para mí misma, es que yo me convertí exactamente en quien nací para ser.